Cuando un niño tiene de dos a tres años, también vamos a mencionar la parte de cuando un niño tiene de seis a diez años, por ejemplo, ¿cuál sería su actitud ante el cambio? Como dije, el niño de dos años a tres años, el niño generalmente llora, ¿ok? Eso es, generalmente llora, pero no es la norma. Hay niños que entran y, bueno, simplemente porque su ambiente natural es de mucho contacto con muchas personas, de cambio, y no le afecta. Pero la generalidad, más no es la norma, es que lloren. Hay niños que lloran dos días, niños que lloran tres días, niños que duran un mes, y hay niños que lo logran superar, van de vacaciones en diciembre, y cuando llegan en enero, vuelven a llorar. Todo eso pasa y está dentro de lo esperado y lo que siempre ocurre, por lo menos con los niños de dos a tres años. O un niño a partir de cuatro años, algunos lloran cuando son muy inseguros o son muy sobreprotegidos, ¿ok? Cuando una mamá es muy sobre, o unos padres son muy sobreprotegidos y no han dejado que él mismo desarrolle sus habilidades de contacto con el exterior, entonces eso, ese salón nuevo, eso le va a costar y posiblemente llore, pero es un poco más racional. Claro. ¿Ok? O sea que ser sobreprotector como padre puede afectarle a los niños. Por supuesto, no dejar que él aprenda por su propia experiencia, por cuidarlo al extremo, que no se caiga, que no se pegue. No, mejor no lo dejo ir con la tía, va solamente conmigo, no va con otra persona. Eso le va limitando su campo de acción en la parte social.